¡Los llenes! ¡Yo la vi! ¡Los llenes el dedo! ¡Mira! ¿Me conformo con una? ¡Se vendieron marico! Y la tapa del abejo. ¡Los llenes! ¡Los llenes! ¡Los llenes! ¡Los llenes! Rodríguez, ¿qué pasó con el viejo? ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Que hace? ¡Tap! ¿Qué te va a tener atrás a usar? Con eso ya tengo ¡Suscríbete!